Presenta WowMX.TV Buenas tardes amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz y bueno, ya saben, estamos de manteles largos porque se cumplen 10 años de este gran sueño que es WowTV y en tus propias palabras, que les puedo decir también 10 años. Entonces, dentro de este mes tan especial estamos haciendo una serie de entrevistas importantes con gente que consideramos que pueden aportar mucho para la sociedad, ya sea por su cuestión, por su contenido, por su expresión, por la información que maneja o simplemente por el mensaje que quieren traer. En ese sentido, el día de hoy estamos con Hanna de la Madrid. Hanna, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, un saludo a tu auditorio. Gracias, saben que nosotros siempre estaremos para apoyar a las mujeres y ella es una, ahora sí que luchadora social, ha tenido formación política, ha estado participando activamente en partidos políticos, que está de más decirlo. Pero lo importante es que tiene una visión por las mujeres en su gran experiencia en relaciones internacionales, en el sector público y en ese sentido, y además conductora y compañera nuestra de aquí de WowTV. Gracias Hanna por estar aquí. No, me hace un placer Alejandro. Fíjate que uno de los temas que muy poca gente se pregunta es, ¿qué pasa con una mujer profesionista cuando es mamá? Justamente, fíjate que hace poco me hacían una consulta del derecho de la lactancia y muchos pensaban que era optativo y no es optativo. Y como eso hay muchas cosas, ¿no? No, y hay muchas creencias en cuanto, fíjate, el tema de las emociones. O sea, porque te preparaste toda tu vida para hacer una carrera, para ser profesionista y socialmente te han dicho que el mejor desarrollo que puedes tener es trabajar de 8 a 12 horas. Y al final de cuentas no es así. De repente eres madre y te desarrollas y te sientes plena, pero al mismo tiempo te sientas en cualquier café a decir que no haces nada, aun cuando tienes desde las 5 de la mañana haciéndola de nutriólogo, psicólogo, pedagogo, chofer, lavandero, y dices no hago nada. Entonces, al final de cuentas cuando yo hago Psychomon, que es este proyecto multiplataforma donde busco decirle a las mujeres, a mí también me pasa, porque aparte todo esto se vive en silencio, se vive sin hablarlo con nadie, porque pues no le vayas a decir a los demás que ser mamá es un poco cansado y es un poco difícil. Lo que yo digo es, necesitamos romper la barrera. Y una de mis principales propuestas en política pública, que lo voy a empujar muchísimo rumbo al 2024 en la campaña presidencial, es que la maternidad debe de ser reconocida como un oficio. Es decir, los niños no nacen con manual, lo hacemos todo al intentillo, porque no empezamos a recopilar toda la información de abuelas, culturas ancestrales, psicología clínica, psicología transpersonal, que nos van indicando que los niños sí ven, sí sienten y sí interpretan su realidad de manera que emocionalmente es lo que utilizan, utilizamos cuando somos adultos. O sea, es decir, no hay nadie que te diga, a los niños no les puedes decir, cuando tienen dos años, no les puedes decir, lárgate de aquí. ¿Por qué? Porque están desarrollando su sentido de pertenencia. Entonces, un niño que tres, cuatro veces al día escucha el lárgate de aquí, sabe que no es bienvenido, desarrolla una herida de rechazo y va a ser un adulto con características físicas específicas, con características emocionales específicas y nunca va a encontrar cómo sanar esa herida de un patrón que le dieron y su mamá no lo hizo adrede. Seguramente repitió la educación que le dio la mamá de su mamá y la mamá de su mamá de su mamá. Entonces, si es un oficio, los niños no vienen con manual, el Estado no se hace responsable, no lo reconocemos como un oficio, no hay nadie en la academia hablando de cómo deberíamos estar educando de manera eficiente a nuestros hijos y las mujeres que estamos en edad de maternar, somos el 30% de la población de este país, pues estamos tronados. O sea, el tema es hacia dónde vamos al caos, a la desolación, a la incapacidad de acción, de cuestión social. Lo normal es que te digan, el tejido social está roto. Nadie se pregunta por qué está roto. Porque la gran mayoría de las mujeres que estamos haciendo la labor de educar a los niños menores de 7 años, estamos rotas. Y estamos rotas porque así nos tocó. Entonces, ¿de dónde te agarras? ¿Cómo te mueves? ¿Hacia dónde vas? No tienes ni idea. Y te aseguro que la gran mayoría lo hacemos con el amor incondicional y la vocación más absoluta, pero con una profunda ignorancia. Se aprueba en Cámara de Diputados el Sistema Nacional de Cuidados. Se está buscando en el Senado de la República impulsarlo. Y mi intención también es decir, no es suficiente. Reconocer a una persona solo como cuidadora no es suficiente. Se le tienen que brindar las herramientas físicas, emocionales, de conocimiento pertinentes para que haga bien su oficio. Por eso digo, la maternidad debería de ser módulos de, por lo menos, 7 módulos de un año cada uno, donde te van explicando. Tu hijo se está desarrollando físicamente de esta manera, emocionalmente de esta manera y socialmente de esta manera. Te recomendamos esto. Si ya te quieres fregar a tu hijo por decisión propia, está bien. Bien, la naturaleza humana indica que siempre buscas la sobrevivencia y la supervivencia del más fuerte. Y el más fuerte tiende a ser el que tiene más habilidades y más herramientas. Entonces, como lo ves, Alex, medio rebuscado, pero yo creo que es más que posible y más que necesario empezar a hablar de estos temas. Pero coincido contigo y la verdad que bueno y que importante que lo estamos comentando aquí, pero hay varias cosas que dijiste y ya me empezaron a inquietar. Por un lado, hablas de las abuelas, pero si algo se ha manejado por esta sociedad consumista o como tú quieras y gustes llamarle, es ese desprecio a los adultos mayores. Y a los pueblos originarios. Además, pero por eso es que te digo, o sea, estás hablando de incluir a los abuelos cuando en la misma casa los desprecia. Incluso hay lugares, y me ha tocado verlo y es triste, que solo se acuerdan de ellos cuando tienen que ir a cobrar sus pensiones por adulto mayor. Pero hay más, son un mueble más, en el mejor de los casos, en la casa. Entonces, tú estás haciendo revalorarlos, lo cual estoy consciente y aplaudo eso. Bueno, empezamos con eso. Te pongo un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Porque es inminente. O sea, aquí el tema es, la realidad nos alcanzó y nos está obligando a retarnos emocionalmente e intelectualmente. Los adultos mayores, a partir de los 65 años, reciben una pensión, pero van a vivir hasta los 78. En el mejor de los casos. La media nos indica que se va a vivir en un aproximado 15 años de vida de pensión. Si tú continúas tomando a estos adultos mayores, que pueden ser del 20 al 35% de la población, durante 15 años y los haces a un lado, económicamente el Estado pierde. Económicamente la sociedad pierde. Moral, social, todos perdemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú estás viendo hacia dónde va a terminar tu vida cuando seas adulto mayor. O sea, quien piense que como trata a su abuelo, no lo van a tratar sus hijos, está equivocado. Porque son patrones repetitivos de conducta. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y te lo digo de bote pronto. Imagínate que abres un centro obligatorio de análisis de cuáles son las conductas de los 0 a los 7 años. Y le pides a todos los adultos mayores de esa comunidad que vengan y aporten su experiencia. Son mentores. Son consejos. O sea, es una especie de consejería. Es una especie de consultor. En lugar de que pagues a una consultoría política o pública miles de millones de pesos porque te haga una política pública bien hecha, pues vuelve a tejer, vuelve a tierra y empieza a preguntarles, oye, ¿tú cómo lo hiciste y cómo te salió? No, pues fíjese que yo le pegaba tres veces al día y me terminó abandonando. Ah, ok, no le pegue tres veces al día. Me explico. O sea, regresemos al método científico. Preguntemos, ¿qué sientes que hiciste bien? ¿Qué sientes que hiciste mal? Y paguemosles un sueldo por estar brindándonos la información. Y fíjate que eso hace tiempo se propuso cuando empezaron a surgir en México esa inquietud de las incubadoras de empresas. Decían, oye, hay muchas personas que han generado sus empresas y hoy por hoy ya no participan por cualquier cosa. Porque sus hijos lo tomaron, por sus nietos o lo que quieras. O simplemente ya cerraron la empresa y ahorita ya pasaron a otro nivel. Están más que en su casa descansando, pero tienen el conocimiento. ¿Por qué no los reinsertas a través de ser mentores? Lo que tú estás comentando. Y ahí, pues realmente todos le vieron poca utilidad a esa reinserción. Pero tienes razón. Es que políticamente no fue rentable. Porque la inversión del Estado necesita ser basta. O sea, necesita entrar la institución gubernamental. Necesita entrar sociedad civil. Necesita entrar iniciativa privada. Y políticamente no era atractivo. No era guapo. ¿Cuál es el problema en este momento? Que no hay de otra. O le entramos o el problema nos va a acabar a nosotros. Seguro que sí. Seguro que sí. Ahora, en el lado de los pueblos originarios, me parece muy interesante. Porque es cierto, también ellos tienen grandes cosas que aportar. Pero también, si hay otro desprecio, ¿no? Pues al final de cuentas, mucha gente... Por eso yo siempre digo, influye e incide quién llega y cómo piensa quién llega. Porque si tú llegas pensando que eres colonizador español y descendiente de la reina Isabel, pues claro, sigues con ese tema. Quien piense en México el día de hoy que no está mestizado, pues está loco. O sea, tenemos una mezcla de todo tipo. Hay experimentos en California donde de un pelo pueden decir, tienes 20% africano, 30% europeo. O sea, somos una mezcla. Ya estamos hablando de sociedades globales. Estamos realmente tejiendo una sociedad global basada en la separación del diferente, ¿no? Entonces, los pueblos originarios, y en mi tema en particular, a mí me han dejado el conocimiento de, a ver, ¿por qué al sabio de la tribu se le llama abuelo? ¿Qué significa? Cuando un abuelo habla, los otros se callan. La experiencia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Pero no solo eso, sino, por ejemplo, cuando hay una mujer embarazada en la tribu, toda la tribu se hace cargo de la mujer. ¿Por qué? Porque el niño, desde el vientre, tiene experiencias que llegan. O sea, por ejemplo, Freud hablaba muy claro de que casi casi nacemos en un libro en blanco. Y ha habido una cantidad de debate en psicología clínica que no, no nacemos en un libro en blanco. O sea, la gran mayoría, desde el vientre, el niño ya empieza a sentir la ansiedad, a sentir el estrés, los efectos del cortisol. Entonces, una tribu que quiere una comunidad sana se hace cargo y se hace responsable de sus adultos mayores y de sus niños desde el vientre. Entonces, al final de cuentas, el tema del oficio nace porque normalmente una mujer, y en pueblos originarios y en tradiciones budistas y en tradiciones tibetanas muy enfocadas a las emociones y la salud más espiritual, lo que dicen es, necesitamos de los cero a los siete años aprender a usar las emociones. ¿Tienes derecho a llorar? Claro que tienes derecho a llorar. ¿Tienes derecho a estar triste? Sí. ¿Tienes derecho a estar enojado? Sí. Pero si eres mexicano es, no llores, no grites y cállate y no pegues y no te asustes. Y te pongo un ejemplo clarísimo, con el papá de mi hija, yo lo discutí muchísimo, porque él le estaba haciendo cosquillas y ella estaba tan enojada, tiene cuatro años, que le pegó. Entonces, es un no te enojes, no me pegues, no me lastimes. Me vengo a leer qué significa la ira o el enojo así desbordado y representa la vulneración de tus límites. Cuando alguien te vulnera, en automático tu inconsciente dice, pelea. Es autodefensa. Claro, ahí viene el lobo, ahí viene el león. O sea, no te quedas a platicar con el tigre dientes de sable a ver si te cae bien, no. Tu límite está en peligro, pegas, violentas, reaccionas. Y me acuerdo que me volteé y me decía, pero es que no, no, que no se enoje. Y le decía, no te enojes. Y el dedito, ¿sabes? No te enojes. Entonces, después de leer esto, le digo, no te preocupes. Cuando tenga 15 años y su maestro de gimnasia le esté metiendo la mano en la pantaleta, lo que ella va a tener en su mente como herramienta para usar es la voz de su papá diciendo, no te enojes. No te enojes. Tus límites no son válidos. Los podemos vulnerar. Porque papá y mamá, en teoría, son las personas que más amas. Son las únicas personas que conoces. O sea, a mí me encanta cuando dicen, es que soy la peor mamá. Es la única que conoce. No te puede comparar. No tiene herramientas cognitivas para hacer un cuadro comparativo y un foda. Los niños son niños. Interpretan su realidad con las herramientas que tienen. Y sus herramientas son lineales. Entonces, si tú a un niño le dices, te voy a castigar y no lo castigas, sabe que no hay consecuencias de los actos. Si tú a un niño le dices, te voy a llevar un dulce y no se lo llevas, sabe que no hay consecuencias, sabe que no hay palabras, sabe que no hay justicia. Entonces, parte importante de reconocer el oficio de maternar es qué tipo de sociedad queremos construir. Y eso sí le compete al Estado. Fíjate que ahorita, cuando estabas hablando de el no chillar, yo recuerdo mucho, primaria, secundaria, eso, no chille, porque usted no es vieja. Y de repente están, ya no sé si eso llamarle educación o una mala instrucción, como custa. Entrenamiento. Entrenamiento, pero ya te están condicionando, ¿no? Si haces esto, es esto. Y muchas de nuestras generaciones crecimos con eso. Y la gran mayoría de las masculinidades no se han interpretado a sí mismas. ¿Qué sí puedo? ¿Qué no puedo? Esto en el tema de llorar. Pero te pongo un ejemplo. ¿Tienes derecho a frustrarte? No. Es aguántate. Aguanta, 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 hasta que truenas. Y ejemplos burdos. A ver, tienes a un niño que, ejemplo, está un juego del ego. Agarra, pone sus bloques, se le cae. Agarra, pone sus bloques, se le cae. Agarra, pone sus bloques, se le cae. En ese momento, químicamente hablando, tu cerebro genera lo necesario para crear una frustración. Cuando llega el clímax de la frustración, hay un berrinche. Después de ese berrinche, empieza una especie de llanto depresivo, tristeza. En ese momento, tu cerebro está habilitado para encontrar soluciones y escenarios adversos. Entonces, se le cae el ego, empieza a ver, ah, necesito una patita de este lado, necesita acomodarlo de este lado. Pero si llega mamá en friega y le roba su victoria, ¡ay, niño tonto, a ver, yo te lo pongo! O, mi niño chiquito, espérame, yo te pongo la pieza. En ese momento, ese niño ya no se sabe frustrar y no sabe desarrollar por sí mismos escenarios de triunfo. Entonces, nunca puede ganar porque su mamita se roba el triunfo. ¿Lo hace con mala intención? Claro que no. Pero entonces, ¿cómo le pides a alguien, sé valiente, atrévete, busca otro trabajo, estudia otra carrera, súbete al metro? No puedes porque no tienes las herramientas para ser valiente porque no conoces las propias victorias. Entonces, dicen, ¿estamos educando niños de cristal? No, estamos educando niños que no tienen herramientas porque mamá está educando desde su dolor. Ejemplo, mi mamá estuvo trabajando 20 horas al día desde que la conocí. Entonces, yo voy a ser una mamá presente y estoy todo el día con el termómetro fregándole la vida. No, pero dentro de mi concepción de buena madre, como estoy haciendo lo que a mí no me gustó que me hizo mi mamá, repito el patrón. No te pregunto qué necesitas, no te pregunto qué quieres, no te pregunto en dónde estás. Nadie me dice por dónde viene. ¿En qué etapa emocional, social y física estás? Porque hay veces que ni los pediatras. O sea, a ver, le acaba de bajar un testículo, tiene ocho meses, está perfecto. Oye, va a tener dolor. ¿Por qué? Porque le va a bajar el otro. No te preocupes. Si pasa esto, puedes hacer esto. Le puedes dar este tipo de aceite. Te puedes hacer contacto físico. Nadie te lo dice. Todo el mundo va en friaga generando dinero por el paradigma que cuentas. El tema es, mientras no generes riqueza, no vales. Mientras no vengas vestido de peapa, de marca non plus ultra, no eres. Mientras no puedas estar en una plática contando todo lo que has invertido para cambiar el mundo, no existes en esta manada, en esta sociedad, de un paradigma consumista que está agotado. Entonces, si vamos a migrar, y que es lo que yo espero, a un paradigma de un colectivo más solidario, hablamos de economía solidaria, hablamos de seguridad social, hablamos de planes transeccionales, de política pública transversal, pues empezamos por casa, o sea, empezamos por plastilina uno, literal, por palitos uno. No nos vayamos a la locura de a quién le vamos a dar dinero, cómo, cuándo y dónde. Si desde casa mamá está tronada, papá le tiene un cuello encima, sabiéndolo o no sabiendo, porque a lo mejor a él le enseñaron que eso era amor, ¿no? ¿Cómo un niño puede crecer pensando que eso no está bien? Si es la única realidad que conoce, ¿no? Y mamá no puede salirse de ahí porque tampoco conoce otra realidad. No la conoce. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplos burdos. Yo soy de Chihuahua, terminé estudiando en Puebla, me vine para la Ciudad de México. Entonces, tengo una triada de comparaciones que me permiten decir, ah, caray, lo que yo vivía a lo mejor no me gusta. Prefiero vivirlo como lo hacen en la Ciudad de México. Pero la persona que ha vivido en su colonia toda su vida, y no tiene comparación, y a todas las demás mujeres de alrededor también las abandonaron, y a todas las demás mujeres también le dijeron, zorra, liviana, dejada, amarra al hombre, etc. ¿De dónde saca un contraste? Ahí es donde el Estado tiene que hacer su injerencia. ¿Cómo? Puedes hacer círculos de mujeres, puedes empezar con terapias colectivas, puedes empezar con capacitación de facilitadores, puedes, porque aquí viene otro de los temas. Cuando tú te metes al fondo de las adicciones, vienen los traumas de la infancia. Pero, Hanna, una preguntota. Tú decías el gobierno, el papel del gobierno, pero también el papel del gobierno está en los medios. También. Y cuando los medios le dan más difusión a esa, llámale consumismo, o la creación de estereotipos, cuando ves que la mujer está siendo, muchos le llaman objetivizada, muchos le están diciendo asexualizada, como gustes y mantas. Cuando sabes que el talento más importante de una mujer se reduce a sus bubis y a sus pompas, entonces, perdón, también dices, oye, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando ves que en México somos machos y todavía nos ponen más estereotipos de machismo, ¿qué está sucediendo? Tú hablabas hace rato de las, estábamos hablando de los pueblos originarios. Recuerdo mucho que alguna vez vi una dinámica de niños y decían, bueno, dime qué pueblo originario conoces. Y estaban hablando, que no era, no era, no era falso, pero creo que estaba fuera de contexto. Dijeron de los Pieles Rojas, de los Cherokis, de los Sioux, Aztecas. O sea, decías, oye, y los Incas incluso, dices, no son los que, o sea, nada más hay uno de México, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo muchos errores que se están dando y a veces en donde el Estado también es parte, o el gobierno es parte, y no se entiende. Primero, el gobierno es corresponsable de todo lo que suceda, en los medios, en las calles, en las casas. El gobierno es corresponsable. ¿Por qué? Porque cualquier persona que presta su nombre, su carrera, su trayectoria, su tiempo, para ponerse al servicio de los demás, pidiendo el voto universal y directo, y no está entrenado para ejercer, debería ser deleznable. O sea, es un tema así. Y el gobierno, como es copartísimo, te pongo un ejemplo. Si tú abres una empresa como esta, si tú tienes una empresa como esta, en automático el gobierno es tu socio. 40% va ahí. Claro. El 40% de todo, de todo, es él, ¿no? Entonces, por eso, el Estado es corresponsable, es copartícipe y debiera ser co-anfitrión. ¿Cuál es la bronca? Que no llegamos a este tipo de políticas públicas porque necesitamos más y mejores líderes. O sea, debe ser un llamado. Ejemplo burdo. ¿Qué pasa? De nuevo, educación. Cuando un niño descubre la sexualidad en una tablet a los 8 años, con 4 amiguitos, en un internet libre, ve dos minutos de cena porno para ver si es un adulto y le pica, y se imagina que así es la sexualidad. Y luego tiene 15, 16, 17, 18 años y llega, y ni se ve así, ni estás. Ni logra ser acá. Y es un frustrado sexual para siempre. Porque el estereotipo no lo cumplió. ¿Dónde estaban los cuidadores que debían hablar del tema? En ningún lado. ¿Dónde estaba el Estado que debió haber hecho investigación tras investigación, tras investigación de la cantidad de horas reales que debe usar su iPad? ¿De qué tipo de internet debe de tener derecho o gozo y disfruto un niño? Me explico. O sea, esa información, la Presidencia de la República puede, sin problemas, o la Secretaría de Educación Pública, pedirle a todas las instituciones de educación superior que hagan una investigación al respecto. El DIF podría, sin ningún problema, decir, a partir de este momento necesitamos que sociólogos, investigadores, historiadores, politólogos, se metan a investigar el fenómeno del bullying y empiecen a generar oportunidades. ¡No hay! ¿Por qué? Porque sí necesitamos más y mejores líderes de abajo hasta arriba. Y aquí hay algo básico y que se ha dado, ¿no? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde está la capacitación de los líderes? Lo que estás diciendo me parece increíble, ¿no? ¿Cómo personas que no tienen la formación llegan a ocupar cargos tan importantes que dices? El tema es, y soy demócrata, la verdad es que soy demócrata y la democracia se basa en la competencia sana, libre y justa entre partidos políticos y los partidos políticos merecen su existencia a la formación de militantes. Es decir, cuando tú eres un partido político, tienes una parte muy importante de tu presupuesto asignado a la capacitación directa y permanente en política pública a tus militantes. ¿Qué pasa? Que ya no lo hay. ¿Y qué pasa en el tema del marketing? Todos se parecen. Todos hablan igual. Todos se visten igual. Todos dicen más o menos lo mismo. Pero el enfoque sí tiene que ver. O sea, si tú llegas a jefe de gobierno y no lees el periódico, pues ¿para qué te sirve que te den periódicazos? No lo lees. Yo, en mi caso, me dicen, oye, ¿ya escuchaste la canción de no sé qué rapero que dice pura tontería? ¿Habla de animalitos? ¿Dice comida? ¿Repite? Ah, no, no lo escucho. Me explico. O sea, la personalidad, el liderazgo que llega a donde llega trae un enfoque y una prioridad. Entonces, si la prioridad, si solo me vas a escuchar cerrándote calles, te voy a cerrar las calles. Si solo me vas a escuchar a periódicazos, te voy a tomar los periódicos. Si solo me escuchas no pagándote impuestos, no te pagarán impuestos. ¿Me explico? O sea, la sociedad se gesta conforme el interés del individuo. Necesitamos reflexionar más a quién le estamos dando el voto en blanco. Y no es a favor ni en contra de un partido. Ya de veras este tema es de personas. Si una persona no tiene la más mínima idea de cómo resolver un problema, pide ayuda. Si no pide ayuda y es soberbio, ególatro, maníaco, bueno, no le pidas que administre el futuro de 700 mil personas, por favor. O sea, es de congruencia. Si piensas, dices y haces lo mismo, eres congruente. Si en cámara dices una cosa y luego dices otra cosa y luego piensas que podrías hacer otra cosa, te vuelves loco. Y la gente loca no puede gobernar bien. El sano juicio es bien importante. Eso da mucho para cuestionarnos realmente de las figuras que ahorita conocemos. Pero también, regresamos un poquito a lo que comentabas de las mujeres y sobre todo sus cargos públicos, políticos, etc. En el caso de las mujeres, ¿crees que tienen las oportunidades que merecen? ¿O están ahí por cuestiones distintas a una real justificación? Mira, te voy a decir, yo creo que en México no existen las oportunidades necesarias, suficientes, claras, a bajo costo, para ninguna mujer. O para todas las mujeres que necesitamos llegar. Cuando tú cambias, cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Entonces, cuando hicimos la ley y cuando empujamos la paridad en los puestos y en los cargos de elección popular, lo que se buscaba era no importa la calidad, necesitamos ser muchas. ¿Para qué? Para ya estando adentro, poder tener voz y voto y debatirlo. Porque el tema es, no eres voz y voto. No eres mayoría. No eres grupo. No eres manada. La sororidad que, término acuñado en México, por cierto, refiere a este tema de cómo te jalo hacia donde estoy. Cómo te subo. Cómo te doy. No es un tema de cómo no te resto. No, es cómo nos hermanamos. Primero necesitamos ser muchas. Y ya estando muchas, necesitamos ser mejores. De mayor calidad. De mayor contenido. A ver, espérame. Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, tú estás de acuerdo en todas las manifestaciones que han traído destrucción. Y te lo comento. Estoy de acuerdo. Necesitamos que haya una sociedad con mayor participación de las mujeres. Desde luego. Es un tema muy complejo. Yo me asumo como aliada de los colectivos feministas. Tanto los pacíficos como los no pacíficos. y he visto el resultado de sus luchas. He visto el resultado de durar negociando un año y he visto el resultado de quemar una puerta en Palacio Nacional. Lo he visto. O sea, es decir, si lo único que te conmueve como solidaridad es la violencia, tendrás violencia. Si lo único que te mueve es el dolor, el dolor será tu maestro. Si lo único que te mueve es la insensibilidad, la insensibilidad será tu maestro. Es un tema muy complejo porque hay dos polos, pero también hay un centro. Y el centro normalmente es el que mientras estos dos polos están peleándose por visibilización, estos se están escribiendo, estos se están empujando, estos se están desarrollando. O sea, ejemplo, cuando se discutía la esclavitud o no esclavitud, se acabó en guerra. Las causas de vida que impulsan a los humanos a ser mejores personas cuestan vidas. ¿Por qué? Porque cambiar el status quo es afectar intereses. Sin duda, pero por ejemplo, cuando hay duelos hay una gran sensibilidad de todos. Y entonces significa que mientras más sentimiento hay, es menos la razón. Y quien tiene la razón es el que manipula el movimiento. Y entonces... Porque es un show. Desde luego. O sea, pareciera un show. Mucha gente dice la televisión no educa. No, educa re bien. Lo que pasa es que traemos contenidos exóticos. El tema es no es sostenible. Una careta no es sostenible. O sea, yo te reto a que le escarbes en la vida pública, no sé, de alguien que tenga 15 años y vas a ver siempre la careta. No es sostenible. Si tú convives con esa persona durante un mes seguido, vas a conocer su verdadera intencionalidad, su verdadera fuerza, su verdadera... Convive un mes con Andrés y verás quién es. Te lo juro. Y el tema es... No es bueno o malo, sino es ¿a dónde queremos ir? Yo, en lo personal, cada que voy en territorio, platico con comunidades, hablo con gente que me cuenta de para dónde vamos y este tema de futuriemos y no sé qué. El tema es ¿a dónde quieres ir? Es que quiero más esperanza. Quiero... Quiero estar bien. O sea, la gran mayoría de la gente te dice quiero estar bien. ¿Y qué significa estar bien? Quiero no tener que estar cuidando mi bolsa desesperada. Quiero no tener que estar preocupado por el chamaco. Quiero no tener que estar agobiada porque... ¿qué voy a hacer mañana? Quiero no sentirme inútil. Quiero sentirme parte de algo más grande. Quiero... ¡Ah! ¿Quieres canalizar bien tus emociones en una sociedad más equitativa y justa? Esos son valores universales y todos queremos ir para allá. ¡Pues empujemos! Si somos 128 millones de mexicanos empujando al mismo tiempo hacia un lugar llegamos. Fíjate... Soñadora idealista, ¿eh? Me confieso, me confieso. ¿sabes qué? Si no soñáramos no tendríamos la oportunidad de lograrlos. Pero hay algo que me llama la atención. Vamos a cumplir 10 años. Y la otra vez que estábamos haciendo un ejercicio y decían ¿qué ha cambiado las cosas? Y obviamente decían la velocidad del internet y del contenido. Y entonces también platicando decíamos bueno, ¿qué ha cambiado realmente del contenido? Y me dice ¿se ha sexualizado? Muchísimo. Exacto, muchísimo, ¿no? Y ahora decías hablábamos de la participación de la mujer y curiosamente de la sexualización del internet es como un 70-80% de mujeres. Y niños. No, de acuerdo. Sí, de acuerdo, pero más todavía los niños tienen ciertos filtros. O sea, no como receptores, me refiero como actor. Pero curiosamente las mujeres han tenido un desarrollo brutal, ¿no? Volvemos al paradigma donde la otredad no es importante, donde lo importante es la ganancia, lo importante es lo que traes puesto, lo importante no importa cómo lo conseguiste, ¿no? Y bajo ese esquema vas a encontrar que los seres humanos consumimos más en estado de pánico. O sea, es química cerebral básica. Estás bajo estrés, descargas estrés consumiendo. ¿Qué te detona? Tú eres experto en el tema. ¿Qué te detona el morbo? ¿Qué te detona el sexo? ¿Qué te detona la violencia gráfica? Esa parte de vienen por mí. Entonces el cortisol se acelera, se pone loquísimo, empieza la dopamina. Y en ese momento compro, luego existo. ¿Cómo luego existo? Me explico, o sea, tu salida rápida es a la tangente. Cuando empezaron los jueguitos de celular, era una viborita. Claro. Luego Angry Birds. ¿No? Ajá. Ahorita hay maestros ingenieros en química cerebral desarrollando videojuegos para mantenerte adicta. Y el estado es indolente. No en México, en el mundo. Claro. Y además, fíjate que ahorita dijiste algo que siempre me parecerá simpático. No le entiendo por qué. Hablabas de situación de pánico tiendes a ¿cómo se llama? Compulsivo. Sí, a ser comprador compulsivo. Durante la pandemia, los primeros meses, sobre todo de la pandemia, algo que me llamó la atención es que todos compraban papel higiénico. Claro. Porque lo veían como algo básico. Puede acabarse todo, pero no le daba un sentido de dignidad. Había un científico, te prometo traerte el nombre, que hizo un análisis de la seguridad que da tener papel higiénico. Sí. Porque si esto se vuelve un batidero, voy a tener con que limpiar. Exacto. Entonces, este tema de llegabas a cadenas, bodegones, y no había papel, ni papel de baño, ni clínex, ni, o sea, era un, era un desabasto brutal. Pero porque el ser humano científicamente se ha comprobado que actúa compulsivamente más fácil ante el miedo que ante la compasión. Hay una frase que me encanta de Confucio que es, hace más ruido un árbol al caer que mil árboles creciendo. Sin duda. Entonces, el tema es, si seguimos bajo este patrón, nos depara la extinción. O sea, el tema es, estamos ante un hecatombe mundial. Nuestra propia aniquilación. Ves a niños con ocho años con metralletas, ves a chavos de quince años violando, ves a gente como Estado. Yo estaría angustiadísima si fuera presidenta. ¿De quién me va a pagar impuestos? ¿Por qué? Porque no existe. Hay un Estado paralelo. ¿No? Entonces, la extinción es lo que ha logrado hacer del ser humano una mejor persona. Por su propia sobrevivencia, por su propia convivencia, por su propio interés. Está bien. Aprovechemos. Aprovechemos este lapso. Y metámonos hasta donde podamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Este tipo de pláticas. Pregunta. Digo, obviamente eres compañero nuestra y eso también va a influir mucho. Pero, ¿cuál sería nuestro compromiso? Jana, tú como que eres parte de un medio de comunicación que participas, y nosotros como medio de comunicación, ¿cuál crees que sea el compromiso para la gente con la gente? analizar muy claro qué tipo de contenido estamos mandando. Muy claro. Y hacerlo con conciencia. Si yo voy a mandar un contenido que me va a generar millones de pesos, que va a hacer que violen a las siguientes 15 mujeres en las próximas tres horas, hazlo con la conciencia de que eres corresponsable. Si tú estás en un medio de comunicación donde el 90% de la violencia te genera rendimientos que han logrado hacer de la normalización de la violencia en las calles un peligro real, eres corresponsable de ello. Y vete a dormir con eso todos los días. Y cuando llegue, porque el karma es un hijo a la fragada. Cuando llegue tu hija con eso, asúmelo. Y di, hija, yo también fui parte. cuando destruyen tu casa, cuando te asalten, cuando... ¿Me explico? Somos, en este concepto de la otredad, somos copartícipes y responsables de la realidad que creamos en el otro. El otro no roba porque sí. El otro roba porque lo enseñaron. Es un patrón de conducta aprendida ante un estado de derecho indolente, ante la ausencia de incentivos de otro tema. O sea, todo está conectado. Y sin sonar a película de avatar, el tema es o le entramos todos juntos o nos cargó a todos completos. Y fíjate, cuando yo veo que hay encuestas con los niños en las primarias de qué quieres ser de grande y ya está como una actividad preponderante en ser sicaria, dices, no, ¿hasta dónde hemos perdido como sociedad? Son niños que muchas veces nunca han conocido un ingeniero. Te pongo un ejemplo, yo conozco a un ingeniero que mis respetos, el diseñar la tubería y ves cómo brillan los ojos. Por eso te digo, necesitamos regresar al ser humano porque todos nacimos con un don especial. Todos. Seas quien seas, tengas lo que tengas, todos tenemos un don. Y cuando tú desarrollas ese don, te sientes feliz. Ejemplo, a mí me encanta estar platicando aquí contigo. Mi don es platico y platico y podríamos durar dos horas. O más. Y me siento feliz y me apasiono y siento que me salen chispas, ¿sabes? Y hay gente que logra ver la matemática en el aire y hay gente que escribe como dioses y hay gente que compone y hay gente... Ah, no, pero todo el mundo meta ser ser abogado. ¿Me explico? O sea, necesitamos regresar a la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué dones tengo? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles me faltan? ¿Qué necesito? Porque lo de menos es ser sicario. Lo de menos. La bronca es ser sicario y monearte diez veces al día no tener la capacidad intelectual para saber que lo estás haciendo. Entonces, o sea, el declive es real. O sea, si quieren vender, aquí les va el morbo. Estamos ante un cataclismo mundial. O somos mejores sociedades o ya venimos todos. O sea, es el armagedón. ¿Qué va a pasar? Pues yo sí creo que si logramos ser 50% más uno de las personas las que dicen, híjola, hoy, hoy, no me voy a pelear. Hoy, yo no voy a ser parte del conflicto. Hoy no. A lo mejor me viene así, pero hoy, hoy me la voy a comer. Hoy me la voy a aguantar. ¿Y qué pasa? Normalmente el tema es, y por eso regreso a la maternidad, cuando tú como mamá te pones primero, lo que le estás enseñando a tu hijo es a ponerse primero. Cuando tú dices un límite, y el límite no es hacia afuera, el límite es, yo no me voy a permitir estar en un partido político que no educa a su militancia. No es una amenaza contra nadie, es un límite para mí. Ah, ok, en cuanto deja de hacerse eso, mi límite es, me alejo. Porque yo no me lo voy a permitir. Yo, Hannah, ¿no? Y mis hijos van a ver eso. ¿Me explico? Entonces, como yo me trato, estoy educando a mis hijos. Cuando yo te digo, no, es no, es no. Entonces, ellos aprenden a decir, no, ¿qué pasa cuando tú agarras y le dices, a un niño, ya no comas más y le traes otro plato? Pues cuando le digan, oye, ya no me estés tocando, ya no me estés agarrando, ya no me estés haciendo, pues va a pensar que es de bromita, porque eso aprendió. Entonces, ejemplo, conciencia, naturalización de ponerte a ti primero. Si te pones tú primero en este fan de, oye, no quiero y no puedo. Ah, pues, gracias, ya sé. ¿Me explico? O sea, y llámalo relaciones personales, maternar, gobernar. ¿Quieres y puedes ser gobernante de esta ciudad? ¿Sí o no? Sí quiero, pero no puedo. Ok, ¿para qué? Para que me dejen entrar al antro. No seas mala onda, güey, dejen entrar a otro que tenga más ganas. Por eso te digo, regresas a la pregunta filosófica. ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Y con qué herramientas cuento? Y metámoslo en la mamina desde los cero años. Wow, me estás dejando muchas cosas sin palabras y tienes, no me había puesto a pensar en algunos aspectos, pero la ventaja es que también, al igual que a mí, Jana nos está haciendo aquí algunas reflexiones interesantes. Jana, son dos preguntas que me quedan en función del tiempo que aún nos resta. La primera, en tus propias palabras, ¿quién eres tú? Soy una soñadora idealista que no se cansa de creer. Literal. Siempre me describo en mis redes sociales, van a ver, Coyoacana, idealista, progresista, ya le quité lo soñador porque de repente me atacaban mucho. Estoy convencida que hay un mundo mejor aquí enfrente. Lo puedo oler, lo puedo tocar, lo puedo palpar, lo puedo, es como, arrastra el velo y ¡voilá! Ahí está. Y por más que me pasan cien mil cosas, sigo creyendo. Y siempre son más las retribuciones positivas que las negativas. Siempre. ¿Quién soy? Soy una enamorada de México. Me encanta mi país, me encantan las costumbres. Mientras más, me meto y estudio más me gusta. O sea, este tema del Valle de la Náhuac, quienes entienden, entienden, no saben qué belleza es. Esta recuperación de manera opcional de quiénes somos y a dónde vamos, no es de Jana, obviamente, es un pueblo oprimido que se quedó ahí a la mitad entre Coyoacán y Tlalpan. es maravilloso. O sea, tú lees un poema y dices, ay, esto sí escribían. Al amor, al arte, a la luna, ves un atardecer, ¿cómo puedes no pensar que hay algo más grande que tú? ¿Cómo puedes traer la mirada en el piso viendo nomás el celular? Eso soy. Y finalmente, 10 años se dice fácil por parte de nosotros y en 10 años esperamos seguir aquí platicando y comentando. Pero, ¿tú qué ves para México en los siguientes 10 años? Yo creo que estamos realmente ante la imposibilidad o la posibilidad. o sea, yo creo que 2024 va a ser a la derecha o a la izquierda, para arriba, para abajo. Porque económicamente hablando, en el mundo están pasando muchas cosas y tenemos una oportunidad genuina de mejorar salarios, de abrir fuentes de empleos, hacer regionalización económica o no. Y se nos acaba el vecino del norte y cambiamos de imperio. O sea, hace un análisis de todos los imperios que ha habido en el mundo y sus vecinos que aprovecharon la oportunidad. Estados Unidos, si sigue como sigue, va a tener problemas graves. Porque el problema es de adentro, es de... Hay una enfermedad del alma que está empezando a corroer a todo el mundo. ¿No? Entonces, pues soy soñadora e idealista. ¿Cómo veo? Veo a México siendo ejemplo mundial de política pública. Veo a México retomando culturas originarias, no los sacrificios humanos, obviamente, pero culturas originarias de raíz para reaprender honor, respeto, sabiduría, legado, valores universales. Como para leer en este momento los cuatro acuerdos. Tomás Ruiz, uno de ellos, el no supongas y la integridad de las palabras me parece brutal. Fíjate que hay un libro que me encantó y me cimbró que se llama... Fue el primer libro que leí completo, se llamaba Río Sagrado y hablaba de cómo en Egipto honrar la palabra, erigir en piedra tu nombre en base a lo que habías logrado. Que se cantaran cánticos en base a cómo habías logrado desparramar riqueza. O sea, yo me acuerdo haberlo leído y el tema era el tipo de liderazgo no solo de la cabeza, sino de qué tipo de liderazgo escoge la cabeza y lo para abajo, y lo para abajo. Y el mal y el bien siempre van a coexistir. Siempre. Lo bueno, lo malo, lo inteligente, lo tonto. Toda la vida el tema es quién gana o quién gana la mayoría de las veces. Así como todos los días decides quién ser hoy y puedes decir ay, hoy tengo flojera y desde que te levantas estar o decir tengo flojera, ok, voy a brincar tres veces y voy a aplaudir. Y tú, se te quita. Y funciona. Háganlo. Aplaudan las mañanas. Bueno, aplaudimos. Muchas gracias, Ana. Un placer, Alex. Gracias a ustedes que nos han visto así en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.TV Presentó. Wow. 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 MX.TV Wow. Wow. MX.TV sejaes. Wow. Gracias.